¿Usted me dice cuándo? Ya está, cuándo quiere. Bueno, hijos, por medio de esta cámara yo les mando muchos saludos, los extraño. Saben que ustedes son todo para mí, por ustedes estoy bien. Estoy viva porque en tiempos atrás estaba yo distraída, ida, pues en una palabra, pues mensa. Yo los quiero mucho, les mando muchos saludos, muchas bendiciones. Que Dios siempre se acuerde de ustedes, que me los cuide por allá, que están tan lejos. Yo les doy gracias a Dios y al Señor que por medio de esta cámara, esta película, pues yo me puedo comunicar con ustedes. Soy muy feliz porque ustedes son felices. Si ustedes están tristes, pues yo también los pongo tristes porque están lejos y no puedo ayudarlos. Por mí no se preocupen, estoy bien, ustedes me van a ver. Saludos, saludos mucho a las niñas, a los niños. Bueno, Alexis, Alexis lo quiero mucho. Es como si fuera mi segundo hijo, porque nomás yo tuve uno. Y yo quiero mucho a Alexis, yo quiero a Alexis que te cortes bien con tus papás. Que seas un niño respetuoso, un niño que quiera mucho a sus papás, que no le conteste. Que no sea grosero con ellos, porque tu papá, hijo, te está dando todo lo que él no tuvo. Porque yo no se lo pude dar. Sin embargo, tú tienes todo en la vida. Tu papá se desvive por ti. Yo no quiero que el día de mañana lo defraudes. Pórtate bien. Estudia mucho, porque como te dije una vez, tú eres hombrecito y debes de... Vas a trabajar para mantener. Así es que, hijo, pues ya estás grande y échale muchas ganas. Así que Dios te bendiga mucho y que te dé entendimiento para la escuela. A Estrella, de igual manera, pues yo la tuve. Yo me la llevé tan lejos con su mamá, su papá. Yo espero que la niña sea muy feliz con sus papás. Yo la extraño, igual que a Lucero. Lucero y Estrella y Alexis son mis hijos porque yo los crie. Estuvieron conmigo desde chiquitos. O sea que son mis segundos hijos. Y yo los extraño. Yo quiero todo lo mejor para ellos. Que le echen ganas a la escuela, a Lucero. Le está echando muchas ganas. Es la primera en su clase. Entonces, el inglés lo sabe todo. Muchas felicidades y victoria. Pues, Dios te regaló una camioneta que tanto deseabas. Gracias a Dios, ya la tienes. Mírala. Esa camioneta es para tu transporte de trabajo. Para que saques a las niñas a pasear. Para que no andes pidiendo favores que nadie te los hizo. Más en cambio, ahora que tienes, todos te piden favores. Échale ganas, victoria. Sé que estás sola con las niñas. Tu esposo está aquí. Igual se desespera porque quiere estar allá contigo, con las niñas. Y pues que Dios te bendiga y que Dios te dé fuerzas para que sigas luchando. Sé que tú puedes, porque nosotros somos soldados de Dios y tenemos que salir adelante. Tú bien lo sabes, Victoria. Mari, pues, yo quiero que te cuides también. Cuides a las niñas. Lleves un matrimonio bien. Salúdame a tu esposo. Que no he convivido con él. Pero yo lo quiero como otro hijo más en la familia. Sé que yo no tuve más niños. Pero con los hijos que tengo es más que suficiente. Mírense, que Dios me los bendiga. Y tú, José Luis, como hijo único que eres, ve por tus hermanas. Tú eres, como yo te dije una vez, tú eres papá de tus hermanas. Porque sabes que estamos solos. Tu papá, pues, agarra otro camino. Que Dios me bendiga, que Dios me pide. A donde quiera se encuentre. Y pues, bueno, soy muy feliz. Soy muy feliz aquí, trabajando con esta familia. Que Dios la llene de muchas bendiciones. Y que nos lleve muy bien como hasta ahora. Yo le doy gracias a Dios. Que por medio de esto, yo me comunico con ustedes. Que Dios me los bendiga y que Dios me los cuide por allá. Es todo. Muchos besos y abrazos. Los quiere su mamá. Gracias. 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 Gracias por ver el video.